Abran paso que llegó la banda 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 Y cuando la banda llega se arma la gozadera La gente se vuelve loca y ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tipo Abran paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Si ven que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Abran paso que llegó la banda Abran paso que llegó la banda Pa' que tú la pases bien Abran paso que llegó la banda Abran paso que llegó la banda Bailando El mambo Todo el mundo en la pista Bien, bien, bien arriba Y mueve con la 21 Me dicen, me cuentan que ya no me quieres, que ya me olvidaste, que ya no me amas, que ya no me extrañas, que no quieres saber de mí, por eso me dejaste Ay, me dicen, me cuentan que tienes otro amor, que ya no me has olvidado, que solamente piensa en él, que solamente lo quiere a él, ¿qué? Ni eso que tú dices, ni eso que tú dices, ni tú misma te lo creas, que no me vengas con el cuento, sin que ya tú me olvidaste, parece que se te olvidó, que yo mando en tu corazón, parece que se te olvidó, que yo mando en tu corazón, y quien te da mi voz, soy yo, a quien tú quieres, soy yo, que te da cariño, que te vuelve loca, aunque andes con él, soy yo, yo sé que no olvidas, soy yo, yo sé que tú piensas, yo, aunque tú te caes, soy yo, aunque tú te caes, soy yo. Que te convenzas, sin que ya tú me olvidaste, ay, no me vengas con el cuento, sin que ya tú me olvidaste, parece que se te olvidó, que yo mando en tu corazón, parece que se te olvidó, ay, que yo mando en tu corazón, y tú sabes que por mucho que tú lo quieras, yo sigo presente. Y quien te domina, a quien tú quieres, soy yo, a quien tú amas, soy yo, quien te vuelve loca, soy yo, aunque andes con él, soy yo.